Hola y bienvenidos a una transmisión más de promociones Sweet Just. Si estás viendo este vídeo es porque acabas de adquirir tu kit de inicio de Just o te interesa emprender tu propio negocio en esta increíble empresa. Para empezar te comento que ahorita tenemos dos kits disponibles, un kit de $1,790 más envío y este kit que ven en pantalla que se llama Kit Express a $699 pesos más envío. Este kit viene muy completo y ahorita les voy a mostrar qué es lo que contiene. Para empezar contiene una crema de enebro de 26.5 gramos, además contiene un bálsamo de 45 mililitros, un eucasol de 15 mililitros, un aceite de lavanda de 5 mililitros, un óleo 31 de 10 mililitros, una crema para pies pedicreme de 27 gramos, una crema para manos de 30 gramos, una cartera de sachets, es decir de muestras del Essential 3, un digedifusor en el que vas a poder llevar tus aceites favoritos a todas partes, un catálogo de productos, un portadocumentos, una carta bienvenida y listas de precios tanto de consultor como de cliente. Como ves, este kit está muy completo, contiene tanto el material como los productos necesarios para que puedas emprender tu negocio con éxito. ¿Cuáles son los beneficios al ser parte del equipo de Just? Para empezar tienes un precio preferente, a cada producto le ganas el 25%. También obtienes un ingreso extra, tú eliges tus horarios y además puedes trabajar desde cualquier parte de la República Mexicana. Hay incentivos por ventas, desde que inicias hay algunos premios que puedes ganar al ingresar pedido y cada periodo, es decir, cada cuatro semanas tenemos metas de ventas que si las alcanzas puedes adquirir premios. Hay oportunidad de crecimiento desde el primer día, es decir, que desde el primer día puedes empezar a invitar a otras personas a este negocio y tú puedes ir creciendo. Y también contamos con un sitio de consultoras. El sitio de consultoras es una tienda en línea en donde tú puedes ofrecer los productos a cualquier parte de la República. Lo único que tienes que hacer es darle seguimiento a tu cliente y asesorar. El producto sale desde el almacén de México en México de Just y tú solamente te preocupas por el asesoramiento. Como ves, son muchos los beneficios de ser parte del equipo de Just y a continuación les voy a platicar de los beneficios que obtiene cada uno de los productos que obtienes en tu kit para que así puedas apapachar a tu familia y a tus amigos, a tus vecinos y así poder ofrecer estos productos. Para empezar nos vamos con el aceite de lavanda que en el kit viene en un tamaño de 5 mililitros. Este aceite tiene la función principal de relajarnos cuando estamos estresados, cuando estamos nerviosos, ansiosos o tensos. También nos va a ayudar a conciliar el sueño ya que nos ayuda a promover el buen dormir. Entonces si tienen insomnio este puede ser un excelente producto para conciliar el sueño. En cuestiones de la piel lo podemos utilizar para reconfortar quemaduras, picaduras de insectos, comezón y alergias. El aceite de lavanda si lo aplicamos en la piel se aplicaría diluido. Y en el hogar también tiene usos ya que nos ayuda a repeler insectos como los mosquitos y la pulilla. Este aceite lo vamos a poder usar en difusor, en inhalaciones, podemos aplicar una gotita en un pañuelo o en nuestra almohada, podemos hacer baños de pies, baños de tina o masajes. El siguiente producto es el óleo 31 que nuestro kit viene en un tamaño de 10 mililitros y este es uno de nuestros favoritos de Just ya que es la solución de muchas molestias cotidianas. Sus funciones principales son revitalizar, refrescar, aumentar el bienestar físico y minimizar las tensiones. Es por eso que este producto lo utilizamos cada vez que tenemos dolor de cabeza, cuando tenemos dolor de estómago, cólicos, dolor corporal, dolor de garganta, dolor de oído, bochornos, gripa y congestión nasal entre algunos de sus usos. Dependiendo de la forma de aplicación será el beneficio que obtengamos de esta increíble sinergia. El siguiente producto es el Eucasol que en este en este kit viene en un tamaño de 15 mililitros, muy práctico para llevar en la bolsa y este producto contiene principalmente aceite esencial de eucalipto que nos ayuda a despejar las vías respiratorias. Este maravilloso spray nos va a ayudar a purificar el ambiente y conferir bienestar en épocas de resfríos, congestión nasal y alergias. Su aplicación es muy sencilla ya que viene en este práctico envase atomizador, lo podemos rociar en el ambiente, lo podemos rociar en la cama, lo podemos rociar en la almohada o en la ropa a la altura del pecho. Ahora pasaremos a lo que es el cuidado de la piel, empezando por la crema para manos que viene en un tamaño de 30 gramos. Esta crema contiene como principal ingrediente el aceite esencial de manzanilla y lo que va a hacer es que nos va a ayudar a proteger nuestra piel, brindar suavidad a nuestra piel y fortificar la piel devolviéndole su aspecto joven. Esta crema lo que se debe hacer es que se aplica después de cada lavado de manos de ser posible y se aplica dando masajito. De las manos nos vamos a ir ahora con los pies con nuestra crema pedicream de 27 gramos, es nuestra crema para pies y esta crema lo que va a hacer es que nos va a brindar suavidad a nuestra piel y además brinda descanso a tus pies. Esta crema como es un poquito grasosita, tiene como ingrediente principal el aceite de almendras, se aplica de preferencia por las noches y para tener una máxima absorción lo ideal es que se la apliquen dando masaje, se apliquen, se pongan unas calcetitas de algodón y se las dejen puestas con unos 15 minutitos para que la crema absorba perfectamente en la piel y les deje extra suaves sus piecitos, ¿ok? El siguiente producto es el bálsamo, en este tamaño de 45 mililitros. Este producto también es uno de nuestros favoritos de Just, contiene árnica y amamelis como principales ingredientes y lo que va a hacer esta maravillosa agüita verde es que nos va a ayudar a reconfortar lo que son golpes, picaduras de insectos, calambres y además nos va a ayudar a vigorizar, es decir que lo podemos aplicar cada vez que nos sentimos cansados y otro de los usos es que nos ayuda a refrescar nuestra piel. Su aplicación también es muy sencilla ya que se aplica directo en la piel dando masaje. Y por último también tenemos la crema de enebro de 26.5 gramos. Esta crema tiene un efecto calor que nos va a ayudar a calentar los músculos y facilitar su movimiento. Este es el producto que usamos en tensiones musculares, en calambres y en molestias por mala postura. También lo hemos recomendado para calentar nuestro abdomen cuando tenemos cólicos, en niños pequeños para aligerar los dolores de crecimiento y en los adultos mayores para facilitar la movilidad. Si hacen ejercicio también te recomiendo aplicarla antes de tu entrenamiento como precalentamiento. Y pues estos son todos los productos que contienen nuestro kit de inicio. Como puedes observar el kit de inicio está muy completo, contiene tanto las herramientas como los productos necesarios para que puedas emprender tu negocio con éxito. Si tienen alguna duda sobre los beneficios de los productos o sobre el negocio de Just, quedamos a sus órdenes. O también si les interesa inscribirse, también estamos dispuestos a brindarles todo el apoyo. Pueden dejarnos un comentario, pueden enviarnos un mensaje por messenger o también les vamos a dejar un enlace en la descripción del vídeo en donde van a poder obtener mayor información sobre el negocio y van a poder darse de alta. Cualquier cosa que damos a sus órdenes, que tengan una excelente noche y nos vemos muy pronto. Hasta luego.